Estamos con Flavien Pratt, que va a montar a National Treasure en la Saudi Cup de este sábado, uno de los caballos favoritos, candidatos, y que viene a ganar la Pegasus World Cup. Flavien, gracias por la entrevista, ¿qué esperas con la National Treasure en la CUP? Bueno, espero que pueda correr la misma carrera como en la Pegasus y en la Breeders Cup. Parece que hay mucho tiempo en la carrera, pero espero que podamos obtener un parque limpio y obtenerlo en una buena posición. Parece que el caballero está mejorando mucho. La última carrera fue muy buena para él. ¿Puedo hacer otro paso adelante? Sí, espero que, como dices, ha sido mejorado en las últimas dos carreras. Obviamente, ha mostrado un poco de talento antes en su carrera, y luego tuvo un poco de slump, pero parece que las últimas dos carreras fueron muy buenas y parece que está en buena forma. Y también parece que si el peso es fuerte, puedes controlar el caballero. Sí, parece que el peso puede ser fuerte, pero veremos lo que otros carreras y riders hacen. Y creemos que en el futuro, tendremos la CUP en el próximo mes. ¿Crees que el bosque puede ir más adelante? Bueno, no vamos a ir más adelante. Vamos a intentar correr bien aquí y vermos lo que va a pasar. ¿Qué piensas de estar aquí, correr en un día tan especial de carrera? Sí, no, es la mayor carrera del mundo. Y estoy muy agradecido de estar aquí. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, gracias.